El Brian y el Kevin Dale, loco, ruida, si huida, dale, loco, dale, robá, robá, robá ¿Qué es esto, amigo? ¿Esto de un geriétrico? ¡No, amigo, cuidado! Amiguito, de juzgado, acá tengo a mi amiguito, digo, a mi cliente Amiguito, decime, ¿qué te pasó? Amiguito, entré al geriétrico porque tenía hambre Y ese ser malévolo amigo me disparó Qué barbaridad, eh, toma, comete un chorizo ¿Cómo te llamás vos de vuelta? Brian, con ida inocente Oh, por Dios, es muy bueno Este es un país, amiguito, donde ya no podemos entrar en un geriétrico Porque hay gente inimputable que piensan que nos pueden disparar, loco Este es un país libre, loco, democracia de nosotros Respetamos el trabajo de los ladrones, loco Declaro a Brian inocente y 20 años de prisión al jubilado ¿Qué quiere un chori? ¿Señor juez o quiere? ¡Cierra! ¡Cierra!